Sonrío demasiado para ser tan pobre Sonrío demasiado para ser tan pobre Sonrío demasiado para ser tan pobre Tengo una amiga que llega a mitad de mes Es un buen partido si la comparas conmigo Mi número son rojos desde el día 3 En mi puta vida llegaré a final de mes Sonrío demasiado para ser tan pobre Sonrío demasiado para ser tan pobre Sonrío demasiado para ser tan pobre Yo no voy al parque a chafar a las palomas Las palomas vienen a echarme pan a mí No pienso en la muerte como la liberación No tengo ni un euro para la incineración Sonrío demasiado para ser tan pobre 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 Sonrío demasiado para ser tan pobre